En el aeropuerto me encontré un recibimiento muy bonito con algunos medios de comunicación que se dieron cita y sobre todo el cariño del público a los fans. Así era recibido David Bisbal a su llegada a Perú, en la que una oleada de fans esperaban ansiosas a la artista almeriense. David Bisbal está aquí con nosotros, gracias. ¿Qué tal? Una abraza fuerte. Medios de comunicación y numerosas entrevistas en radios y televisiones de Lima han querido tener como estrella al cantante almeriense que presenta su gira Tú y Yo y que lleva el nombre de su quinto álbum de estudio. Este ha sido número uno en ventas en España y en países latinoamericanos. Después de una gira que le ha llevado por las principales ciudades de nuestro país, David Bisbal ha querido llevar su música por Argentina, México, Chile y ahora Perú. Además, durante su actuación contó con invitados de lujo como la cantante peruana Eva Aillón y el ganador de la primera temporada de La Voz, Daniel Lazo.